hola hola mis crayolas bienvenidos a disfrutar con lila en esta ocasión les traigo un vídeo pues este vídeo es continuación de un vídeo que grabé de estaba plantando unas plantas unas plantitas de afuera y pues yo tenía que ir a la wellness querer a la wellness para agarrar a ver si agarraba una oferta de unos productos que estaban en oferta que por ahí les mencioné en los body wash doll y este de hombre y de mujer según que estaban en a dólar pero pues no en todas las tiendas las ofertas van a ser las mismas el caso es que yo me di a la tarea de ir a ver si encontraba esas ofertas y pues porque iba yo también a comprar mi medicina para la alergia cuál es la medicina para alergia esto es lo que lila usa para la alergia bendito dios ha sido mi salvación mala suerte lo están quitando de las tiendas me tocó suerte agarrarlo en walgreens gracias a dios era el último pero costaba 15.99 este yo lo encontraba antes en otras tiendas por 10.99 o 12.99 pero pues estaba 15.99 es el único que encontré voy a ver si encuentro más porque esto es lo que a mí me ha ayudado muchísimo bueno entonces me fui y no encontré lo que iba a buscar pero sí lo que necesitaba así es de que me encontré el time it up que era lo que ocupaba y me encontré estas pilas duracel recargables que yo estoy ocupando para mis micrófonos voy a ver si me sirven me las encontré en oferta de 20 dólares a 10 dólares y dije ok vale la pena 10 dólares y que hice pues agarré esto entonces yo ya iba directo a pagar a la caja pero de repente me vino a la mente lila sabe coponear y mi subconsciente me dijo lila de verdad vas a pagar como 27 dólares por estas dos cosas con todo y taxes la verdad le pensé y dije no déjame ir a ver qué puedo hacer me fui a la aplicación de la walgreens y dije vamos a ver qué hay fui a buscar el librito de el weekly ad o sea las ofertas de la semana y me encontré con la sorpresa de que ya todo está en línea y pues ya no estaba el librito pero ellos tienen otro librito que es un libro de cupones en la tienda y pues este fui y lo busqué a ver si había este algún cupón para este medicamento que de repente lo tienen en ese libro pero no no había entonces todavía yo seguí pensando ahí es mucho dinero para 27 dólares por estas dos cosas porque porque se me hace caro este iba a pagar yo cinco dólares más porque lo encontrado a 10 99 este producto y pues este 10 dólares pues valía la pena porque estaba a mitad de precio bueno el caso es que me acordé dije déjame ir a la aplicación voy a la aplicación de walgreens y dije a ver qué cupones hay y pues a ver el librito el weekly ad que ahí es donde está este ya en línea pues y empecé a ver dije vamos a ver qué cupones hay me acordé que en las pastas de dientes siempre casi siempre hay ofertas en walgreens y me fui al área de las pastas a checar y me encontré con la sorpresa de que sí sí había ofertas en estos productos crees creo si en la compra de tres productos crees este nos estaba dando un cupón de seis dólares para atrás seis dólares entonces pues había que agarrar tres productos y estos productos pues están en oferta y a cuánto claro hay que tener registrado y número en la aplicación en la walgreens no entonces esto están a 2.99 si estás registrado en un en la walgreens y tienes tu aplicación verdad entonces la oferta 2.99 que pasó agarré cuatro productos agarré cuatro pastas de dientes porque porque había un cupón en la aplicación de seis dólares de descuento en la compra de cuatro productos entonces dije guau seis dólares de descuento en la compra de cuatro productos y y aparte me va a dar un cupón de seis dólares un reward un cupón es un reward que salen cuatro dólares para la siguiente compra verdad entonces pues agarré agarré estas cuatro pastas de dientes en mi aplicación me dio un cupón aparte vamos a enseñarles este cupón vamos a enseñarles aquí en la tableta y me dio este cupón miren les voy a enseñar en la aplicación ok vamos me dio este cupón aquí de voy a hacer lo grande dice cinco dólares me decía aquí cinco dólares dice que caducan tres días ok entonces cinco dólares ya no lo voy a poder ver aquí porque está en el teléfono en la compra de 20 dólares o sea me va a dar cinco dólares en puntos en que son cinco dólares para yo gastar ahí entonces dije ok voy a hacer 20 dólares para este que me de estos cinco dólares y para que me diera el cupón de seis dólares entonces pues sí fui y agarré como les digo fui y agarré cuatro pastas de dientes aquí eran este tres por cuatro doce dólares doce dólares y aparte pues los diez pongan 11 dólares con taxes entonces ya me hacía más de 20 dólares aquí ya me iba a dar el cupón no el cupón cinco dólares en puntos cinco dólares ok entonces fui para esto bueno aquí tenemos el ticket aquí tenemos el ticket de que compré aquí están las pastas de dientes a 4 5 98 y 5 98 y luego pues aquí están las duras el 10 49 ok aquí están y qué pasó en total fueron este ok aquí me rebajó los 6 dólares donde está aquí los 6 dólares de la aplicación 6 dólares de descuento en los a 4 productos ok y pues el total de todo fueron a pagar rebajando los 6 dólares el total fueron con taxis fueron 18 38 ok perdón por mis uñas aquí paquete 18 38 pagué yo este en efectivo 18 38 por esos cinco productos ok pero pues de ahí me dieron este un cupón de 6 dólares y aparte 5 dólares en la compra de 20 o sea me dio 11 dólares 11 dólares entonces pues hagan de cuenta que yo pagué este 5 45 ok yo pagué de mi bolsa 16 vamos de ahí con el cupón de 6 dólares y los 5 puntos que me dieron que aquí están los 5 puntos aquí aparecen miren al empezar yo tenía nada más 7 74 centavos hay 74 centavos y y se termine con 5 5 96 closing balance ahí está 5 96 a ver si se puede apreciar ok qué significan 5 dólares con 96 centavos eso fue con lo que terminó aquí entonces pues ya tenía yo 11 dólares un cupón de 6 y los 5 dólares que me dio la aplicación ok de ahí que hice fui y agarré estaban en oferta lo que pasa que ahora también las pastas colgate las pastas colgate están a 3 99 cada una 3 99 cada pasta en la compra de dos pastas en la compra de dos nos dando 5 dólares o sea 5 mil puntos que son 5 dólares entonces pues uno paga 8 dólares y nos da 5 dólares y entonces queda 1 50 a pero aquí tenemos también un cupón de 3 dólares miren aquí está este cupón en la compra de 2 3 dólares ahí colgate 3 dólares en la compra de 2 entonces pues yo a la hora de pagar en lugar de pagar 8 dólares para que 5 dólares para que 5 dólares pero no pague porque este agarre los 5 dólares que que me dio el primera compra entonces pues aquí me rebajó miren 5 dólares me rebajó aquí está estos puntos redimidos para que me rebajó 5 dólares entonces yo para que de mi bolsa nada más con taxes aquí está pagué 67 67 67 centavos yo pagué 67 67 centavos porque pagué con los 5 puntos que 5 dólares que me dio la primera compra ok entonces bueno aquí pagué 67 centavos bueno fui y agarré otras dos pastas porque en mi aplicación se portó bien la aplicación y yo tenía otro cupón miren dos cupones aquí está otro cupón de tres dólares entonces pues yo dije vamos a aprovechar esos tres dólares más y y yo iba con el pendiente de que no me fuera a dar esos tres dólares de descuentos pero me sentía orgullosa de mí porque después de tanto tiempo de no hacer cupones y yo de verdad estábamos sin pastas fui el otro día y pagué tres pastas por unos 50 no es mal precio pero es la pasta más sencilla y estas son más caritas no entonces fui agarré otras dos pastas eran 7 98 por estas dos y pues aquí están tres dólares de descuento aquí están bien tres dólares menos tres dólares de descuento entonces me quedaron a pagar 5 67 como la primera 5 67 que dice pues usé los 5 dólares aquí dice redim usé los 5 dólares que me dio y pagué 67 centavos 67 centavos ok y el balance aquí estábamos cerrando ya con 6 dólares miren aquí estábamos cerrando con 6 dólares ojalá y se pueda apreciar bien aquí lo último estábamos cerrando con 6 dólares 6 dólares entonces me quedaba me quedaba a pagar este esto me quedaba a pagar esto y que hice esto sólo cuesta 15 dólares verdad 15 dólares se me decía caro pagarlo por eso dije no lila no puedes pagar 15 dólares y las pilas pues 25 pues fui agarré esto miren aquí está el precio vamos a enseñarles aquí 15 49 ok aquí está el precio 15 49 espero que lo puedan apreciar bien ahí y ahí está 15 49 entonces aquí me rebajó los 5 dólares que este yo podía usar porque no te da permiso de usar 6 7 8 te da permiso de usar 5 10 y 5 10 o 20 si tú tienes esos 20 dólares pues puedes gastar si tienes este 10 puedes gastar si tienes 5 entonces yo tenía de puedes usar de 1 2 3 creo que no estoy segura si de 4 pero 5 si sé pero ya lo que es 6 o 7 algo así no entonces pues yo usé los 5 dólares que tenía de las pastas y pues también ahí metimos aquí está el cupón de 6 dólares el que me dio con la primera transacción los 6 dólares que este aquí me los aplicó el señor aquí está no sé cómo los aplicó me los puso como debit card no sé cómo él me los puso pero aquí me rebajó lo que fueron 5 y 6 fueron 11 dólares los que me rebajó y qué fue lo que yo pagué ahí les va miren aquí yo pagué nada más aquí está vamos a ver aquí 5 dólares con taxes pagué 5 dólares 5 a ver fueron 11 5 y algo 5 es que aquí me lo está dando a diferente total aires ok aquí me dice que son 16 82 menos 11 pues pagué 5 82 fue lo que yo pagué este yo fue lo que pagué con la tarjeta 5 82 ok y todavía todavía me cerró con 6 dólares o sea yo me quedé todavía con 6 dólares si pueden ver aquí abajo o sea yo pagué 5 82 y todavía me quedé con 6 dólares para gastar entonces cuánto fue el total de lo que yo pagué de mi dinero el total que yo pagué de mi dinero por estos 2 4 6 8 9 10 productos al principio yo iba a pagar tendría que pagar nada más por estos dos si yo los iba a pagar iba a pagar con taxes 27 dólares 27 28 dólares ok entonces pues hicimos la cuenta de lo que yo pagué de las que son cuatro transacciones ok de las cuatro transacciones pagamos aquí tenemos aquí tenemos aquí tenemos la primera transacción que fueron 16 40 y no fueron con taxes 18 38 ok fueron 18 38 más la segunda transacción que pagamos 67 centavos ok más 67 67 centavos 67 de la segunda transacción 67 de la segunda transacción 67 centavos más que fue aquí los 5 80 y cuánto fue 5 a ver vamos a ver dónde está aquí 6 62 fueron 6 62 fueron 6 62 lo que pagamos aquí 6 62 de la última transacción que pagué con la tarjeta ok que fue lo que pagué en total miren aquí está el total 26 34 26 dólares con 34 centavos pagué y me quedaron 6 dólares todavía para yo gastar ahí cuando yo ocupe ir a comprar algo más voy a tener otros 5 dólares para gastar así es de que digamos que pues me quedé con que pagué pues 20 dólares porque me quedé con 6 así es de que si se fijan yo me sentí súper contenta súper orgullosa que después de tanto tiempo y si otra transacción en sí voy a hacerle a hacerle a la transacción que me salió la transacción como estaba planeada a la hora de que yo vi los cupones y pues lo que me dio la walgreens los cupones que me dio a porque aquí también todavía en la foto aquí les voy a enseñar aquí todavía aquí me dio 5 dólares estos 5 dólares por eso me quedé con 6 dólares porque me dio 5 5 dólares este en la compra de 20 dólares primero 5 en la compra de 20 y después aquí tengo otros 5 otros 5 dólares entonces por eso yo me quedé creo me quedé con esos otros 5 dólares porque tiene estos 2 cupones y pues aún todavía me encontré por ahí otro cupón que voy a usarlo luego en otra transacción de otras pastas crees está otro cupones de 4 dólares pero está en el teléfono en la aplicación y no lo puedo ver así es de que como pueden ver me traje ahora sí que en lugar de pagar 25 dólares por estos dos productos pagué 26 dólares por esos dos productos y 4 8 pastas de dientes miren o sea quién mejor no tenía pastas de dientes me quedé sin pastas de dientes y yo no voy a pagar un precio regular por una pasta de dientes así es de que como ven fui y me hice una buena compra a la walgreens así es de que pues pues hoy es lunes para que vayan y aprovechen en la compra de 2 chequen si tiene su aplicación en la compra de 2 hay un cupón de 3 dólares no sé si en todos vaya a ser lo mismo van a pagar 8 dólares le rebajan 3 dólares pagan 5 dólares y le van a regresar 5 o sea van a quedar 67 centavos con taxes por estas dos pastas de dientes y así con las crees estas en la compra de 3 nos está dando un cupón de 6 dólares estas y pagamos 9 dólares pagas 9 dólares si no tienes cupón pero te va a regresar 6 dólares te queda un dólar cada pasta y si tienes el cupón que a mí me dio de este de rebajar 6 dólares en 4 pues mucho mejor o sea nos viene quedando esto pues gratis gratis y con ganancia porque pues este nos dio 6 dólares y nosotros usamos el cupón de 6 dólares así es de que aprovechen estas ofertas hoy es lunes espero subirles el vídeo lo más rápido que pueda para que vayan y hagan sus compras a la walgreens así es de que les dejo hasta aquí yo súper contenta y súper especial porque pude hacer mis cupones y soy la modelo especial ah no es cierto eso es lo que dice mi playera es primera vez que me la pongo así es de que muchas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo te lo agradezco mucho gracias por estar pendiente siempre de mis vídeos gracias que Dios me lo siga bendiciendo y disfruten si se portan mal disfrútenlo pero con ah no es cierto disfrutenlo pero sin lila porque yo soy modelo especial no es cierto bendiciones bye bye